Hola, quiero hablarles de las actitudes y el éxito y quiero empezar con una frase muy fuerte, muy constructente de Víctor Frantz, un sobreviviente del holocausto, que escribió un libro muy poderoso que se llama El hombre busca el sentido. Y la frase dice, sí, todo le puedes quitar a un hombre, salvo la última de las libertades humanas, su capacidad de elegir su actitud frente a cualquier circunstancia. Esta poderosísima frase de Frantz, que está ilustrada también por una regla de la psicología que se llama la regla 10-90, 10% es lo que ocurre, la realidad que nos circunda, una buena, mala, a veces la realidad te toca bien, te toca mal, 90, eso es el 10%, 90% es nuestra reacción a cómo manejamos esa realidad. Y esa es la actitud de la que habla Frantz, y habla de la libertad de elegir qué actitud tenés. En cuanto a actitudes para el éxito, yo tuve la suerte de observar, desde muchísimos años, a las personas que sistemáticamente conseguían logros, desafíos importantes, y de alguna manera logré sacar una especie de factor común, o denominador común si se quiere, a todas estas personas que tienen determinadas actitudes, o sea, ¿cuáles son esas actitudes de las que se habla más en profundidad? ¿Cuáles son? ¿Es un tema de actitud todo ese tema? Bueno, ¿cuáles son? Yo les voy a hablar de las cuatro básicas y fundamentales, condiciones necesarias, para poder enfrentar esa realidad de quién es el mundo. La primera, actitud positiva, eso nos da la capacidad de ver el futuro en forma distinta, la capacidad de imaginarnos el futuro. Las personas que tienen actitud positiva, son aquellas que se imaginan desafíos, están convencidos, la palabra es convencido, que se puede lograr, con ese desafío viajan al presente, las cosas pasan dos veces, todo empieza por un sueño, las cosas pasan dos veces, primero la actitud de concepto de realidad. El primer concepto, actitud positiva, la capacidad de imaginar un futuro mejor. El segundo concepto de actitud positiva, es no solo quedarse en eso, sino aprender a diferenciar en ese viaje, de llegar a ese desafío, los problemas que puedo atacar, resolver o influenciar de nosotros. Y no quejarse de esto, porque esto es una realidad que va a seguir, se puede cambiar, como el click. Lo segundo es la actitud de equipo. Si la actitud positiva te da el futuro, la actitud de equipo te da la fuerza. Ninguno de nosotros tiene razón, primero que nada. Segundo, ninguno de nosotros es mejor que la suma de todos nosotros. Y tercero, los que tienen actitud de equipo, son aquellas personas que están dispuestas a hacer el sacrificio necesario para que el equipo gane. Porque, al final de cuentas, todos queremos ser parte de algo más grande. Y cuando miramos la perspectiva en forma más global, todos queremos hacer parte de ese logro más colectivo. Así que tu equipo es la segunda actitud, que es lo que te da la fuerza, sobre todo en normalización. Tercero, actitud de mejora. La actitud de mejora es determinante, porque eso te da la transformación, la capacidad de transformar. Que las personas que tienen actitud de mejora, están permanentemente cuestionando todo, pero primero que nada cuestionando hacia sí mismos. Tratando de ser mejores. Y sobre todo en un mundo que cambia por nanosegundos, es imposible querer seguir haciendo las cosas como las hacíamos en algún momento, o hasta hace poco. Si no nos transformamos, nos volvemos obsoletos. Y la forma de poder transformarse es adquirir nuevas habilidades. Aprender, aprender a hacer, para ser más valiosos, más útiles para el equipo. Ese es el viaje a la excelencia. Como decía Vince Lombardi, y buscaremos la perfección, sabiendo que nunca la podremos encontrar, nunca la podemos conseguir, por la perfección que se puede conseguir, nunca. Pero si hacemos eso, en ese viaje, encontraremos la excelencia. Esa transformación de todos los días, es necesaria para poder seguir contribuyendo, y seguir siendo útil. Y la cuarta actitud es la actitud de responsabilidad, de hacerse cargo. Así como la actitud de mejora, que daba la transformación, la actitud de responsabilidad te hace bueno. Hay dos maneras de enfrentar los problemas. Quejándonos de ellos, excusándonos de todo lo que pasa, señalándolos culpables, o atacándolos y haciéndonos cargo. Las personas que tienen actitud de responsabilidad tienen, son dueños, tienen capacidad de hacer que las cosas ocurran, desarrollan una capacidad de resiliencia brutal, y son los que muestran mayor compromiso para la violencia. Si hablamos de estas cuatro actitudes combinadas, positivas, de mejora, de equipo, de responsabilidad, hablamos de gente que tiene muchísimo más chance, de lograr los resultados de su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!